Mi nombre es Colazo Carina, estamos internadas acá con Melania Almirón hace un mes y algo. ¿Qué tiempo tiene tu Eva? Ocho meses tiene. ¿Qué es lo que le ha pasado? Ella nació prematura, tuvo neumotoras bilateral y bueno, estuvo muchos meses en la neo, no dieron el alta después. ¿Aquí en el San Roque de Panamá? Sí, estuvimos en el San Roque. Nos trasladan allá a Victoria, estuvimos tres meses en total. Bueno, desde el principio ya nos dijeron que ella no se podía enfermar, nada, porque le afectaban los pulmones. Bueno, cuando estuvimos allá, pasamos el invierno en lo de mi suegra porque no podíamos estar en mi casa, por toda la incomodidad y humedad y todo, que a ella le afecta todo. Bueno, después volvimos a mi casa. Vinimos acá al sanatorio a hacerle un estudio y bueno, después tuvimos que internarnos de nuevo porque entró con neumonía y a ella se le complicó el estado. ¿Cómo está su salud? Ahora está bien, está estable. Ella requiere oxígeno, estamos esperando que llegue el oxígeno y los otros que pidió el doctor porque quedó con una dificultad respiratoria debido a la neumonía que tuvo y aparte de la neumotora que tuvo ella. Y bueno, estuvimos pidiendo allá en Victoria que nos ayudara por el tema de la casa, porque yo en mi casa no entro la ambulancia, no tengo luz. Necesitas una habitación que esté libre de toda humedad. Sí, y aparte ella requiere internación domiciliaria, va a tener enfermera y todos los especialistas que ya tienen que verla allá, la van a ir a ver allá donde estemos, pero yo, en donde yo tengo mi casa, no tengo esa comodidad. ¿Necesitarías que algún ciudadano de Victoria te ceda alguna vivienda? Sí, nosotros le pedimos al intendente que nos ayude a alquilar una casa o algo, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta de él. ¿Cuándo le dan el alta a tu beba? Cuando llegue el oxígeno y las cosas, nos darán el alta. ¿No tenés a dónde ir? Todavía no tengo a dónde ir. ¿Algún teléfono? 34 36 61 90 76 ¡A 3! Gracias.